Es una iniciativa que surge dentro de nuestra responsabilidad social corporativa. Para nosotros es muy importante porque vamos a generar un entorno con el bosque de paulonias y además a los niños les damos la oportunidad de enseñarles la importancia de la sostenibilidad para nosotros. A los chavales se les da un post-it donde cada uno escribe un compromiso a cumplir en el futuro. Ese post-it se fija sobre una cartulina, se lo llevan al cole y los profesores hacen un seguimiento para ver si ese niño o esa niña en el futuro ha cumplido aquel compromiso que adquirió. Hoy ha aprendido a no ensuciar nuestro planeta. El que hayan podido plantar un árbol, apadrinarlo, le hayan puesto su nombre, el dibujo que han querido junto al árbol, el que me preguntaban hoy, ¿esto tardaremos mucho en ver cuántos años pasarán hasta que veamos? Digo, no, no, esto no vais a tardar nada. Antes de final de año este árbol tendrá entre 3 y 5 metros de altura. Estas 8 hectáreas de paulonia van a fijar el CO2 que emiten 100 vehículos al año. Que luego el día de mañana cuando pasen por la zona estén orgullosos de aquello que han hecho, porque pasarán por aquí y verán que el bosque que se ha generado aquí, que ellos han participado de ello. El planeta Tierra está enfermo y tenemos que ser todos nosotros los que nos pongamos de acuerdo para ejecutar todo este tipo de acciones. ¡Esto es el bosque de la nada! ¡Esto es el bosque de la nada! ¡Esto es el bosque de la nada! Gracias por ver el video